¡Ey! ¿Qué pedo cuando yo tomo? O sea, miren, miren... A ver, como vieron en el título de este video, hoy vamos a calificar outfits de suscriptores. ¡Uy, güey, pendejo, pendejo! ¡Acá hay uno, acá hay uno! ¿Qué haces? Ya no puedo ni siquiera presentar, hijo de la chancleta. ¡Ay, ching, puta madre! Les pedí a ustedes de que me mandaran sus mejores outfits por mi servidor de Discord, de los cuales seleccioné unos cuantos y vamos a calificarlos. Si quieren que saquemos la segunda parte de calificando outfits de suscriptores, ¿cuántos likes? ¿Aventuras? Este video tiene que llegar a una meta de más de 3,000 likes. No, ¿verdad? Es mucho, es mucho. Vamos a poner una meta de 1,000 likes. Entonces, bueno, vamos a calificar los outfits y el ganador se estará llevando... ¿Qué se va a estar llevando? ¡Eh, gente, gente, cállate, 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 cállate! ¡Eh, uno! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, cagón! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Uy, ya le disparé! ¡No te pregunté! ¡Uy, qué rica kill me hice, papá! ¡Eh, acá está! ¡La concha de tu madre! ¡No me van a matar, aventuras, por favor! ¡Che, boludo, ven, por favor! ¡Che, che, 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 che! ¡Eres un pelotudo! ¿Para qué te salí, concha de tu madre? ¿Qué te crees que sos, papá? ¡Viva boquita Junior! ¡Viva boquita Junior, la concha de tu hermana, boludo! ¡No, no, boludo, qué pedazo de gato, concha de tu madre, Santi! ¡Santi, salí de ahí, concha de tu madre! ¡Salí de ahí, concha de tu madre! ¡Que me estás rellenando las bolas! Bueno, acá hay gente, oh, no, no hay gente ¡Ok, está subiendo uno! ¡Mátalo! ¡Wey, son dos! ¡Aventuras! ¡No tengo una bala! ¡No, chingada! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Mátalo! ¡Solo queda uno, desgraciado! ¡Es uno, pendejo! ¡Es uno! 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 Ok, vamos a comenzar con el primer outfit A ver, dime qué tal te parece Pues, no sé, se me hace un poco mamón su outfit O sea, tipo, tiene un pantalón de color negro, ¿no? O sea, no compuna con el color rojo y negro O sea, cero para mí, güey, le doy un uno ¿Por qué? ¡Uno! ¡Uno de dos, ¿no? ¡Uno de dos! ¡Uno de dos! ¿Cómo que uno de dos? ¿Cómo que uno de dos? A ver, explícate, güey O sea, uno, del uno al dos le das un uno No, 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 del uno al dos le doy un cero punto cuatro No me gustó para nada ¡Neta! Así que, mi recomendación Que para el próximo video que hagamos De seleccionando outfits de suscriptores Por favor, ponte algo que combine, ¿sí? Ah, oye, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A mí me gusta O sea, sí combina, cagón ¡Ve ese cachorro! ¡No, no, 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 no! ¡Ve ese perro! Ok, el perro sí está bonito Mira, al perro sí le doy un uno Ok, le doy un uno, pero Uno de tres O sea, pero no Ajá, uno de dos Ok, me gusta ¡No! Me gusta, me gusta Me gusta que combine el arma con el ojo ¡No! Me gusta, me gusta Pero bueno, chicos Vamos a sacar acá el pedazo de gato este Vale A ver si en esta partida ya nos va mucho mejor Y este pendejo no muera la primera Porque, hijo de la chingada O sea, solo era matarte uno Oye, oye, pendejo Oye, oye, oye Escúchame, escúchame Si tú te moriste primero en la otra En la anterior partida Pero solo quedaba uno Solo quedaba uno Acaba esa caranchova ¿Dónde estás? Sí, pero Te recuerdo que no tenía tanto armamento ¿Qué haces hasta allá? ¿Qué haces hasta allá? Estoy agarrando Estoy armando Estoy agarrando A ver A ver A ver Se me quedó Agarrame esta, a ver Ven, 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 ven Espérate, tengo frío No se mueven mis dedos ¿Qué? ¡Era, cállate, cállate! Espérate, cagón ¿Pero qué estás haciendo? No sé dónde está, concha Te la voy a matar, cagón Ven, ven, me te curo con Alok It's a prank, brother What the fuck you ¿Dónde está, lo ves? No, creo que es hacker Pinche hacker A huevo, a huevo, que es hacker A huevo, a huevo ¿Dónde está? 100% real ¿Dónde está? Ahí, güey Ahí, ¿dónde? Puta el primero que muera Tu mamá Digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, oye, oye No, no, no Dámela Dámela Dame mi MP40 Dame mi MP40 Pedazo de gato ¿Dónde está? No, ¿sabes qué? Vamos, cagón Vamos, 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 vamos No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo contra el rival ¡Ah, la bestia! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uy, no! ¡Ah, la bestia! ¡Me metió 400! Ah, no, pero espérate Espérate, espérate Vas a morir tu primero, crack Vas a morir tu primero ¿Te imaginas que los... No, ni de peda los mata los dos Si los matas te compro ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Revíeme! ¡Revíeme! ¡Pentejo! ¡Cúrrele! ¡Pentejo! Ya fue ¡Punto sí muero! Te voy a pasar el segundo outfit Y me dices ¿Qué tal te parece? ¿Vale? ¡Órale va! ¡Órale va! ¡Órale va! ¡Ah, pásame el pinche! Ahí está, ahí está Dime qué tal te parece ¡Venga! ¡Hola, chaval! Este es perro, ¿eh? No me gusta Todo combina la camisa, güey No me gusta El pinche... El pinche halcón, güey Todo combina, cabrón Eso sí, lo único que no me gusta Son los pinches Los pantalones no Los pantalones no me caen Mira, los pantalones Como que sí están como que... Por lo tanto Yo concluyo que le voy a dar Un 1.2 De 2 Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Para mí pasa Así que le doy un... Sí Un 7.8 Listo Yo le doy un 9 Se merece el 9 Se merece el 9 Nada mal Te voy a pasar el tercer outfit Y me dices qué tal A ver, ahí está No mames ¿Qué es esto? ¡Monoja, güey! No mames El pinche gatito, güey Y con su... Con su cara de... ¡Hola, güey! ¿Qué pedo, güey? No, me estoy cagando Y el bata queda con su... Con su esquina Bien mamada aquí Yo le doy un 7 De un 7 ¿De cuánto le das? No, no, no A mí no me gustó, cabrón No mames No, no, no O sea, o sea, tipo... Ok, te lo voy a decir así al chile Sí combina sus botas con su jean Bueno, con su pantalón ese Pero lo que no me gusta es el... Vaya, la vestimenta que tiene arriba Que es un... Vaya, un suéter, ¿no? El suéter este que te dan cuando llegas al rango heroico Así es, bueno Lo único que me gustó fue el gatito Lo único que me gustó fue el gatito No, no, no A mí no me gustó nada No me gustó nada Por lo tanto, le doy un 0.8 De... 10 Acá está el otro Venga, venga ¿Cuánto le das? Ok, ok Se ve... Ok, mira, me gustan su traje Se ve elegante Pero sus tenis no combinan O sea, no No, cero O sea, están negros Yo le doy un 9.9 O sea, no No lo digo por el color, vaya O sea, no lo digo O sea, no, no se... No combina Siento que no combina Y su máscara tampoco combina con su... Sombrero ese O sea, no Yo le doy un 9 Me gustó bastante Un 7.8 Vaya Se pasa Vamos a ver el siguiente Este ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Le doy... Le doy un... Sí Así que... Un 7 Un 8 Ok Un 8 De los 5 que te acabo de enseñar ¿Cuál fue el que más te gustó? Ok, y el último se ve... Se ve algo como... Como muy fresón, ¿no? O sea, yo lo veo así Cabello de Goku, cabrón Y con su pinche sudadera de... De cuidado con el perro No me chingues Por cierto, cuidado con el perro No está patrocinando este video Por lo tanto... O sí O sí O sí O sí Sí, igual me gustó De hecho, ese fue el que más me gustó a mí Sí, sí, sí No, o sea... O sea, mira esa mamada, güey O sea, mira el pinche al cón, güey Está todo feliz, cabrón Para mí es un sí Y como ganador de este concurso de los mejores outfits Yo te doy unas chancletas Bueno, pero bueno Si quieren que saquemos la segunda parte de este video ¿Cuántos likes? Este video tiene que llegar a una meta de 1011 likes Si llega a 1011 likes Te enseñas tu cara Si llega a 1111 likes, te enseñas tu cara No Sí, sí, sí No 1111 likes 1000, 1000, 1000, 1000 likes No, no Ok No 1030 likes 1030 likes 1030 likes Y enseñas tu cara No va a llegar, te lo aseguro No No, no, no Y que sí, cabrón Para que comamos, pedorro Que no, no quiero mostrar mi cara, chingada madre La gente no puede saber la identidad del Yolo Aventura No, no puede No puede Pero ya saben, chavales Dejen su like Para que saquemos la segunda parte Ahora sí Yo me despido Espero que les haya gustado lo que es este video Si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¿Quieres decir algo? ¡Adiós!